Desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína en la Cañada Real. La operación se ha saldado con 17 detenidos, incluido el suministrador principal que estaba asentado en mejorada del campo. Ocultaban la droga bajo tierra en un campo cercano y de esta forma evitaban almacenarla en sus viviendas y en los puntos de venta ante la previsión de posibles registros policiales. En ocasiones cobraban la droga mediante vizum e ingresos en cajeros y realizaban entregas a domicilio para reducir el tránsito de compradores a los tres puntos de venta. Gracias por ver el video.